Tener confianza en uno mismo es algo fundamental en toda negociación. Como negociadores, debemos trabajar en eso, debemos sentirnos cómodos, debemos prepararnos, debemos estudiar, debemos ver qué opciones, qué alternativas. Todo esto me va a dar confianza para ir a la mesa, para lograr esa negociación que estoy buscando. Pero cuidado, ¿qué pasa cuando tenemos ese exceso de confianza? Puse varios puntos que quería discutirlos, como quería mostrarte como cuando tenemos exceso de confianza, qué es lo que causa ese exceso de confianza y qué nos puede provocar. Porque nos puede provocar perder dinero porque tomamos decisiones malas en inversiones. Nos puede provocar perder la confianza en uno mismo o en las personas que confían en nosotros porque tuvimos un exceso de confianza y eso no nos está ayudando para nada. O nos puede provocar la pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo, que el tiempo es el recurso más valioso que tienes. La pérdida de tiempo, ¿por qué? Porque sobreestimaste, viste algo que no es tan como lo estás viendo y estás exagerando esa confianza en uno mismo. Entonces, veamos cuáles son las causas. Hay seis causas interesantísimas de estudiar, de analizar. ¿Para qué? Para cuando vayamos a una negociación, podamos trabajar, podamos darnos cuenta. Estoy haciendo las cosas bien. Esta decisión que tengo que tomar, la estoy realmente respetando. Estoy respetando los distintos puntos que tengo que ver. Es muy simple. Primero, es la evitación de dudas. Viste que hay gente que no quiere dudar de lo que va a ser o lo que ya está cómodo. Y yo te invito a que dudes, a que te sientas cómodo dudar, te sientas cómodo con no saber lo que sabes. Los mejores líderes son esos líderes que demuestran y te llevan de tal forma de que cuando ellos no saben algo, ellos te van a mostrar que no lo saben. No hace falta que sobreestimemos, que vayamos a mentirle al otro, sino humildemente explicar que esa parte no la hemos conocido. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la reacción de Donald Trump sobreestimó el tema de la pandemia. De que todo estaba, que esto iba a estar bien, que esto iba a estar bien, que esto iba a estar bien, pero por otro lado, hay otros países como Corea del Sur, como New Zealand, Nueva Zelanda, que lo tomaron mucho más en serio. No decían, no, 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 sí, sí, todo está bien. No, decían, vamos a trabajar en esto. Entonces, siempre tenemos que, esa duda tenemos que cuestionárnosla, tenemos que estudiar y tenemos que seguir adelante para poder contestarnos y poder contestar a nuestra gente dentro de la negociación o dentro de nuestro liderazgo. El segundo punto es evitar la inconsistencia. Cuando nosotros vemos algo que es no consistente, lo normal es que no tengamos ganas de ir y cuestionar, de ver más en detalle qué es lo que está, por qué esto no está siendo consistente. Entonces, eso, evitemos eso. Cuando hay algo que no es consistente, veamos por qué no es consistente. Analicemos las razones, los puntos, de dónde viene esa inconsistencia y cómo podemos trabajar para que esa inconsistencia empiece a darnos razones, empecemos a darnos cuenta por qué la inconsistencia de esto con lo otro. Siempre hay puntos que nos están uniendo y esos puntos, cuando vemos que no están claros qué es lo que está pasando, por qué eso no está claro. El tercer punto es lo que causa este exceso de confianza es incentivos. Hay veces que el incentivo de hacer algo es mucho más fuerte que el incentivo de cuestionarnos, el incentivo de estudiar por qué, o hay incentivos ocultos, o hay incentivos claros. Entonces, muchas veces esa necesidad es como se dice, ¿cómo podés vos decidir de algo o decir que no algo cuando tu sueldo depende de eso? Y ese es un momento difícil para todos. Y tenemos esa sobreexageración, de esa sobreconfianza, porque sabemos que si cuestionamos eso, nuestro sueldo va a ser influenciado. Por lo que vemos lo que pasó con Donald Trump, si él cuestionaba mucho el tema de la pandemia, él pensaba que le iba a repercutir en sus elecciones, porque justo se dio antes de las elecciones. Entonces, esta parte de incentivos, tenemos que verlo, tenemos que analizarlo. El cuarto punto, la negación. La negación es decir, no, 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 yo no quiero ver la realidad. Yo no quiero ver qué es lo que está pasando. Yo no quiero, yo quiero vivir en ese mundo ficticio. Y no le presto atención. Además, hay tres tipos básicos de exageración, te quiero mostrar después de esto, que te ayude a darte cuenta, porque lo fundamental de este video es que la exageración en la confianza la analicemos y podamos auto-evaluarnos. No nos hace falta que alguien nos evalúe, tenemos que nosotros estar cómodos de evaluarnos, de vernos, porque te va a ayudar, vas a hacer mejores negociaciones cuando no confíes tanto en lo que quieres confiar, sino que desconfía y fíjate, a ver, veamos, analicemos esto o no, porque tenemos que ver. El quinto punto de las causas es, viste, cuando estamos en creer primero y dudar después, cuantas veces nos ha pasado que estamos tan emocionados, tan entusiasmados, porque eso sucede, que lo único que queremos hacer es creer primero y después vamos a dudar. Entonces, yo te invito a que me comentes acá si te ha pasado, si has visto momentos en que decís, no, 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 en esto tengo que creer y no has dejado que esa duda, no has dejado que ese cuestionamiento de algunos de los puntos que pueden ser muy importantes vengan a la luz. Siempre tenemos que estar abiertos a eso. No quita que no vayamos a decidir, pero fundamentalmente tu equipo, tu equipo como Netflix, acá en Estados Unidos, una de las grandes cosas de Netflix, por qué creció como ha crecido la empresa Netflix, es porque la gente no se retrae a cuestionar las decisiones. La gente dice, no, bueno, a ver, no, yo no lo veo bien. Entonces, todos tienen ese derecho y esa obligación de hablar en algo que no lo ven tan bien, o por qué lo ven o cómo lo harían. Entonces, eso nos ayuda a todos, nos ayuda a todos a tomar mejores decisiones. Y la mejor decisión viene justamente en no estar exagerando la creencia de que tenemos que estar bien. Porque ustedes imagínense, si Donald Trump hubiese dado cuenta de que estaba yendo por el mal camino, entonces hubiese dicho, no es la responsabilidad solo de él, sino de todos los Estados Unidos. Y dejar que se hagan más test, se evalúen más. No, ese sobreoptimismo, ese sobreoptimismo, esa sobreconfianza daña al líder. Entonces, cuando usted hace una negociación, si la estás liderando, porque la responsabilidad del ganar, ganar es tuya. Yo lo digo bien claro en mi libro, Nunca temas negociar. ¿Cómo tenemos que realmente estar confiados y trabajar hacia qué? Hacia el ganar, ganar. Es responsabilidad tuya, mía. No es responsabilidad del otro darnos esa posibilidad. Entonces, siempre, siempre prepárate. Baja la hoja, esta hoja de preparación. Siempre prepárate, porque la preparación es clave en la negociación. Y te va a ayudar a darte cuenta de que, bien, me estoy preparando y veo que estoy sobreconfiado. Veo que estoy creyendo que esto, o estoy eliminando esas dudas. No estoy dejando que las dudas entren, que las dudas las pueda analizar. No las estoy dejando por qué motivo. Y, bueno, justamente, la negación, los incentivos, la inconsistencia. Evito las dudas, evito las inconsistencias. O creo primero, ¿no? Creo primero y dudo después. El otro es el efecto dotación. Este efecto es fantástico, porque muchas veces valoramos mucho más lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo te digo, bueno, este libro, este libro mío, vale, este... ¿Cómo es mío? Como vos me estás pidiendo, che, ¿me puedes vender este libro? Uh, no, bueno, este libro vale 50 dólares, porque es mío, ¿no? Y después vos vas y en Amazon está en 16, ¿no? Entonces, yo porque lo estoy valorando más, porque lo tengo, porque no quiero ir a comprarlo, porque esto... Y mucha gente que valora mucho más lo que ellos tienen. Por ejemplo, si vos le preguntas, ¿cuánto vale esa casa? ¿Cuánto vale esa casa? Y esa casa vale 200 mil dólares. Pero si la casa es de él, es de la persona, ¿cuánto vale esa casa? Y vale 300 mil dólares. No, porque le pusimos esto y todo. Entonces, como que la gente tiene esa tendencia a poner un valor más alto a lo que ellos son los dueños. Entonces, analicemos eso. Son puntos que están causando ese exceso de confianza, ese exceso de precio, ese exceso de que no estamos podiendo ser racionales y analizar. Como te decía, ¿cuáles son esos tres tipos de excesos de confianza? Mirá, estaba investigando en este tema y esto es interesantísimo. Poneme tus comentarios acá para saber qué otras cosas te interesan. Pero una de las cosas era la sobreestimación. Pensar que eres mejor de lo que eres. La sobreestimación. Fíjate que la sobreestimación es un elemento que hace que la gente no se dé cuenta y no nos ayuda a descubrir por qué estamos trabajando en eso. La sobreubicación. La sobreubicación es la creencia de que sos mejor que los otros y que sos mejor que los demás. Entonces, te estás ubicando por arriba de los otros cuando en realidad a veces tenemos que ubicarnos igual o abajo de los otros. Y eso nos produce esa exageración de confianza cuando yo me ubico por arriba de los otros y los otros tienen mucho más experiencia, tienen mucho más esto, logran muchas más cosas o en determinado evento y después nos damos cuenta después de qué pasó. Entonces, eso sería un problema. O la sobreprecisión que es estar demasiado seguro de que vos tenés la verdad. Y cuando estamos en ese sentimiento de que yo únicamente tengo la verdad y me veo demasiado seguro ahí, ahí es donde empiezo a fallar. Por eso, tener confianza es fundamental. Tenerla. Buscá confianza. Mirá más videos. Suscríbete al canal nuestro que tenemos un montón de videos sobre esto. Cómo generar más confianza. Y de ahí, te invito a que cuestiones que si esa confianza es realmente tuya, es buena y cómo la podemos trabajar. Porque muchas veces, desde el punto de confiar, puedes mejorar. La sobreestimación de esta confianza nos puede hacer empeorar. Mejor es ser los underdogs, el perro de abajo, el perro, jugarlo callado y después demostrar todo el máximo potencial que tenemos y la sinergia que podemos lograr en toda negociación. Te invito, vamos ya mismo a ver otro video sobre cómo trabajar con la confianza y la sobreconfianza que nos ayude a ser mejores negociadores. Vamos ya.